Al fin conseguí cargo. ¿Recuerdan dónde hice esa puerta? ¿Dónde está? Ahí en mi casa me bajé y encontré una mini. Ahora necesito palos. ¡Qué bestia, güey! ¡Qué bestia! Y solo tengo poco, poco. No, ya no puedo hacer más nada, güey. Hice mucho susto 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 y justo a 64. Cuando se haga la noche, ya tengo luz para mi casita. Y... aquí, que es por gusto. Acá, 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 acá. Aquí, acá. Todo alrededor de mi casita. 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 En todo ruate. Todo arte, todo arte. Todo arte. Tengo un primo que es rata, niño rata. Mejor no insultemos. Ahora yo me hice niño rata, porque me gusta jugar. Ya sé dónde estaba el pinche zombi ese, güey. Seguro que la salió morir. Lo voy a poner aquí. Y, miren, aquí está. Y una capa. Me sobraron un poquito. Bueno. Quizá un poquito 48. Lo voy a poner aquí. Bueno, que no voy a casar. Estas son. Bueno, 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 bueno. A ver, en lo que venimos. Me gusta hacer sonido. Espérenme un ratito. Miren lo que les voy a enseñar. Aquí, acá. Acá. Miren. Miren. Les voy a enseñar solo a este. Esta casa. Miren. Que yo antes. En el creativo hice esta casa. Ah, miren. Miren. Miren por dentro. Sube la pendeja bomba. Miren. Aquí. Tengo. Este. Este. No. Ahí está arriba. Ya miren. Acá arriba. Tengo un ascensor que sube y va. Miren. Creo que está. Acá. Espérenme. Caray. Ya. Aquí. Acá tengo. Todas mis herramientitas. Arrimantitas. Arrimantitas. Y tengo diamático. Aquí tengo full de esto. Acá, acá. Un arco. No voy. Arrimantitas. Esperen. Esperen, pero acá. Un carratito. Un carratito. Arrimantitas. Esta no era. Qué pendejo que soy. Y si quieren bajar. Guau. Al aguapato. Aquí estoy. Aquí. Ya está aquí. Ya está aquí.